El presidente francés Emmanuel Macron anunció la concesión de la nacionalidad francesa a Mahmoudou Gassama, un migrante africano en situación irregular, quien el sábado salvó en París en un acto calificado de heroico a un niño en riesgo de caerse desde un balcón. El video del suceso, filmado con un celular, recibió en unas pocas horas más de 4 millones de visitas en las redes sociales, desde las que está dando la vuelta al mundo y de decenas de televisoras. Esta mañana el presidente francés Emmanuel Macron recibió al joven migrante de 22 años en el Palacio del Eliseo, en donde le agradeció su acción y le entregó una medalla y un diploma. Macron anunció además que se le concedía la nacionalidad francesa y le propuso integrar el servicio cívico de los bomberos de París. El caso ha suscitado una enorme emoción en Francia, en donde es el tema del Día de Todas las Televisoras, así como un agradecimiento generalizado a Mamoudou, Gassama, de toda la clase política francesa, que unánimemente ha considerado justa la nacionalización del migrante, incluso el partido ultraderechista de la Frente Nacional. Notimex.